Esa es la vida en Tepotzotlán, Estado de México. Tepotzotlán es un bellísimo pueblo mágico en el Estado de México. La iglesia de San Francisco Javier es una obra arquitectónica increíble de los arquitectos Diego de la Sierra y José Durán. En la fachada y la torre vemos el estilo churrigueresco y es obra del arquitecto Ildefonso de Iniesta Bejarano. Este edificio se empezó a construir en 1670 y es una muestra del barroco de la Nueva España. La fachada principal tiene dos cuerpos y un remate que están tallados en piedra gris. Si tú caminas unos metros vas a encontrar el Museo Nacional del Virreinato. De la historia de Tepotzotlán podemos decir que en 1520 los españoles llegaron a esta región. Era de Otomíes y estaba gobernada por Macuil Xochitzen, quien les negó la hospitalidad. Hernán Cortés en un gesto de venganza tomó el lugar a la fuerza. Muy cerca del museo se encuentra el acueducto, que tiene 43 arcos en cuatro niveles y alcanza una altura hasta de 61 metros. En 2002 fue incluido en el programa de Pueblos Mágicos de México. Tepotzotlán está a 43 kilómetros de la Ciudad de México y no te lo puedes perder.